Por una botella de whisky soy capaz de cantar mis propios funerales. Muchachos, sonaron cuatro balazos y que sea lo que Dios quiera. Sonaron cuatro balazos a las dos de la mañana. Lo fui a matar en tus brazos, sabía que allí lo encontraba. No creas que alguien me lo dijo, me dio la corazonada. Le dio la corazonada. Se me embaló la pistola, te salvaste de la muerte. Todavía no te tocaba o fue tu noche de suerte. Yo tuve que irme pa'l monte y allí me volví rebelde. Y allí se volvió rebelde. Yo sé que quieren matarme, que la ley me anda buscando. Algún día darán conmigo, no sé ni dónde ni cuándo. Pero eso sí te lo digo, me pienso morir peleando. Se piensa morir peleando. Nunca vuelvas a cantar esa canción. ¿Me oyes? Si me pagas una botella de whisky, ya no la vuelvo a cantar.